Estamos bajo las cámaras de nuestro compa Surge Live y puro White Diamond Boots Ahí le va su corrido compa Cachas, arriba Zacatecas Zacatecas no es el corrido que hoy vengo a cantarles Nada presumido, buen amigo y a toda madre Lo verán con sus amigos paseando en los arenales Y si le dan ganas a Tijuana pa' tirar desmadre California es su casa donde él se pasea Pa' arriba y pa' abajo día con día siendo mandados Los negocios van pa' arriba y al entramos no hay salida Antes ni un peso y ahora ya tenemos la manera Mucho tiempo ya no me oí de más agradecido Con los que me dieron la mano desde el principio Y los que se fueron no lo olvido, bien recuerdo Las traiciones no perdono, por eso me muevo solo Los problemas no me gustan ni ando aparentando Muy sencillo es mi estilo y siempre un perfil bajo La reja nunca ha tocado, por siempre comer callado Del gobierno nos burlamos a la sorda y sin quemarnos Para Liviane algo leve, negocio que manejamos Buen filete aquí traigo, producto garantizado La carreta voy jalando, compas junior asociado El chiste es ganar billete y ser gente con la gente La carreta voy jalando, compas junior asociado El chiste es ganar billete y ser gente con la gente La carreta voy jalando, compas junior asociado El chiste es ganar billete y ser gente con la gente